Bienvenidos amigos. Hoy es un día diferente. Vamos a hacer algo que jamás hemos hecho en nuestras reuniones de Zoom en Christ Church. Voy a contar una historia, la parábola del buen pastor. En nuestros grupos de estudio bíblico recién terminamos el estudio de Juan 10, en donde Jesús se declara el buen pastor. Entonces por eso la parábola del buen pastor en Godly Play. Esto no es solo para niños. Aunque usamos esta metodología con los niños, realmente es para todos. Es para todos nosotros. De hecho Jesús nos dijo que si no nos volvemos como niños, no entraremos en el reino de Dios. Entonces, ¿qué significa eso para ti? Entonces yo los invito. Los invito a fijarse en lo que se fijan. ¿Qué quiere decir eso? Pues la historia va a tener elementos manipulables. Ustedes fíjense en lo que les llama la atención. Pero además de las cosas externas, fíjense también en lo interno. Los invito a recibir esta historia con todos los sentidos. No solamente la mente, que es a lo que estamos acostumbrados nosotros los adultos, sino también con la creatividad, con las emociones, con el cuerpo. ¿Qué es lo que está diciéndote a ti esta parábola? También los invito a pedirle a Dios que les hable a través de esta parábola. Y los invito a escuchar, a escuchar a los demás, a escuchar la historia y a escucharse ustedes mismos. Al finalizar, vamos a tener un tiempo de grupo en que nos vamos a preguntar cosas. No hay respuestas correctas. Este no es el propósito del preguntarnos. Es realmente para seguir explorando el significado real de esta parábola para ti, hoy, ahora. Cada vez que leemos la Biblia, nos afecta, nos llama la atención algo diferente. Y es por eso mismo, porque en cada momento somos personas diferentes. Entonces nos llama la atención algo diferente. Al finalizar, entonces, ustedes hablen acerca de las cosas que les llamaron la atención durante la parábola. Entonces les pregunto, ¿están preparados? Es la pregunta que siempre les hacemos a los niños antes de que entren al salón. Hagan lo que necesitan hacer para prepararse para esta experiencia. La parábola del buen pastor. 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 Miren, es dorada esta caja, el oro es muy valioso, ¿será que hay algo valioso adentro? Una parábola es valiosa, es aún más valiosa que el oro, ¿será que hay una parábola adentro? Miren, tiene una tapa, la tapa la hace difícil de abrir, es muy difícil entrar y así son las parábolas a veces. Aún si estamos preparados, es difícil entrar. Parece un regalo también, si tuviera un moño podría ser un regalo. Y las parábolas son regalos que se nos dieron aún antes de nacer. No hay nada que podamos hacer para comprarlo o para tenerlo, son nuestras. ¿Será que miramos adentro a ver lo que hay? Me pregunto, ¿qué podrá ser esto? Verde, 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 verde. Si están ustedes en el Zoom, pueden escribir ideas en el chat. Me pregunto, ¿qué podrá ser esto? De pronto es una de esas cosas en la que las ranas se sientan antes de brincar al agua. ¿Qué podrá ser? ¿O será que es la parte de arriba de un árbol, viéndolo desde arriba? ¿O de repente es una hoja, una sola hoja, muy, muy grande. Sería un árbol muy grande si esta fuera una sola hoja. Sí, ya sé, algunos de ustedes están pensando, ¿es una tela? Y sí, es una tela. Es una tela verde por un lado y verde por el otro lado. Pero, ¿qué será en realidad? Vamos a ver, ¿qué más hay que nos va a ayudar a prepararnos? ¿Qué podrá ser esto? Me pregunto. Sí, un poroto azul. O puede ser una de esas cosas en las que yo me miro para ver mi reflejo. O podría ser algo a través del cual veo el otro lado. Me pregunto, ¿qué podrán ser estos? Muy oscuros. No hay mucha luz en estas formas. ¿Qué podrá ser? Una galleta de chocolate. Puede ser. Pero me llama la atención que no hay nada de luz. ¿Qué podrá ser tan profundo? O tan oscuro que no pase nada de luz. Algunos de ustedes, si están sentados allá, podrían ver una cara. La verdad es que no hay luz en los ojos. No hay luz en la boca. ¿Qué podrá ser? ¿Y esto? Me pregunto, ¿qué podrá ser esto? Sí, podría ser un palo caído de un árbol. Podría ser un camino. Y si lo pongo así, ¿ahora qué puede ser esto? Capaz que el camino ya es entre los dos. ¿Puede ser? ¿Y ahora qué podrá ser? Podría ser un arco de fútbol. Llega la pelota. Gol. ¿O podría ser este el puente entre este y este? ¿Qué te parece a ti? Hay otro más. ¿Y ahora? Ah, ahora hay una adentro y una afuera. Lo que puede estar adentro no tiene cómo salir. ¿Será que le hacemos una puerta? De pronto. De pronto sería buena idea. Hay más. Mmm. Se está haciendo más grande, ¿no? Y más. Y más. Pero igual es plano. En las parábolas todo es plano. Mmm. Una adentro y una afuera. Le hacemos la puerta. Pero este lugar, ¿para quién será? Es para una ovejita. ¿Será que es para ella solita? ¿Será que es para ella solita? No. Ahora es para dos ovejas. ¿Será ese el número? Otra más. Otra más. Y otra más. Y otra más. Y puede ser para estas cinco o podría ser para muchas, muchas más. Pero ya estamos prontos. Ya estamos preparados y podemos comenzar con la parábola. Había una vez alguien que decía cosas tan sorprendentes y hacía cosas tan maravillosas que la gente lo seguía. Y al seguirle, se preguntaban, ¿quién era él? Y una vez le hicieron esa pregunta, ¿quién eres tú? Y esa vez, él respondió, Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas por nombre. Y yo les muestro el camino hacia los verdes pastos. Y yo le voy a la forgiveness. ал mezclose. Lo pe vogamos. Y que estoy enviando a los verdes pastos. Un rencontro vorace Ope. Y yo le quiero que hayan otro. Lo voy a haar了 y tidy. Y yo le voy a dejar un fondo wrath, y yo le quiero a escribir para ella, Y hacia las aguas refrescantes. Y si hay lugares peligrosos, yo les muestro el camino para atravesarlos. Y hacia las aguas. 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 para hablar sobre esta parábola y preguntarse juntos qué significa, qué nos está diciendo Dios.